Una jueza civil de la Ciudad de México resolvió de forma definitiva que la ministra Yasmín Esquivel es la autora original de la tesis de licenciatura que presentó en la UNAM. Rubén Moso nos tiene los detalles. ¿Cómo está esto, Rubén? Carlos, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues hace unos minutos el abogado Alejandro Romano Rascón dio a conocer que una jueza de la Ciudad de México en materia civil pues determinó de manera definitiva que Yasmín Esquivel Mosa, quien es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la autora de la tesis de licenciatura que presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987. Por ello esperan que el Comité de Ética de la Universidad ya declare sin materia el procedimiento que ha llevado a cabo. De todos modos, él dijo que mientras el Comité no haga un pronunciamiento, la suspensión que prevalece por parte de un juzgado federal pues se continuará. Pero escuchemos cómo dio a conocer esta noticia el abogado. Es una sentencia ejecutoriada y ello ya implica que no existe posibilidad de echar abajo lo que se ha resuelto judicialmente de manera definitiva y firme. Carlos, también para comentarte que esta sentencia quedó firme porque el demandado Edgar Ulises Baez, quien en su momento señaló que él era el autor original de esta tesis, pues no impugnó esta sentencia. Por eso ya la sentencia queda firme, esta resolución queda firme y pues seguirá otros procedimientos. Como te comentaba, está todavía pendiente este juicio a nivel federal donde se le ordenó al Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México que pues no se pueda pronunciar públicamente o no emita una resolución al respecto. Por ello esperan que también pues ya el Comité de Ética pues ya de por dentro ha terminado este asunto. También déjame comentarte que en esta conferencia estuvo presente Eduardo Sánchez, que es otro de los abogados, quien dijo que pues ya esta sentencia no puede ser echada abajo. Pero escuchemos como lo mencionó. Yo destacaría que este asunto hay que verlo en su perspectiva correcta. Jamás Yasmín Esquivel, hoy ministra, ha peleado contra la universidad. Que quede claro, ella se ha acogido al sistema de derecho mexicano para defenderse frente a la posible arbitrariedad de autoridades universitarias que sin tener competencia en los órganos que ya se han referido y en los comités que ya se han anunciado, podrían haber hecho algo que perjudicara aún más a Yasmín Esquivel. Han afectado su honor, su prestigio, su imagen pública. Carlos, finalmente para comentarte que mientras el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México no se pronuncie o no dé por terminado este asunto, pues la suspensión prevalecerá y ellos esperarán a que se cierre ya, los abogados dijeron que ellos esperarán a que se cierre este caso donde se reconoce a Yasmín Esquivel como la autora de esta tesis de licenciatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!